Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Jorge, buenos días. El show tuvo asamblea. ¿En qué quedaron? ¿Cuál fue la resolución? Así como decís, y como teníamos planteado, hoy tuvimos asamblea en horas de la mañana, dimos lectura a la nota 028 del municipio, en donde nos plantea que en este momento es imposible generar una oferta que está haciendo negociaciones tanto a nivel nacional como provincial. Nosotros hemos analizado esto con nuestros compañeros y se ha tomado la decisión desde las 0 horas del día martes 8 de mayo y hasta el día viernes a las 0 horas, nosotros hasta la hora 24, perdón, estamos con paro total de actividades, con la modalidad que las tres primeras horas de trabajo se hacen en el sector de trabajo y luego se marca y ya nos retiramos cada uno a nuestro domicilio, salvo el día miércoles que en el turno de las 8 de la mañana nos vamos a concentrar frente al edificio municipal hasta la hora 11, se marca la salida y de ahí planteamos una marcha por las calles de nuestra ciudad también mostrando un poco el pedido que estamos haciendo que es del 50% de incremento el saldo básico de cada trabajador. El viaje del intendente interino Brizuela a Buenos Aires, a Atanasio, ¿cree que traerá alguna solución? Lo que ha planteado la nota es que está haciendo gestión a nivel nacional y provincial, así que calculo que también llevará en agenda este tema para plantearlo con las autoridades nacionales, principalmente, ya que el resto lo debería hacer en Río Gallegos, con el gobierno de la provincia. Así que bueno, esperanzados, teniendo fortalecidos por la fuerza de los compañeros, pero también preparados para profundizar si es necesario, ya como lo hacemos todos los años, que siempre nuestros conflictos demoran bastante, estamos preparados para esto. ¿La presencia en la asamblea fue masiva? Sí, tenemos el acompañamiento de los compañeros, invitar a todo el resto de los compañeros a que se sumen, por ahí sabemos que no se viene tanto a la asamblea, y después sí los compañeros logran acatar las medidas que adoptamos, pero un marco importante con un amplio debate en donde se tocan todos los temas, y obviamente ratificamos nuestro pedido de incremento.